Música El espacio este lo decidimos hacer entre mi marido porque venían gente a vender, chicos, casualmente venían a vendernos cosas para poder comprar su alimento y mi marido me dice estaría bueno que empecemos a comprar mercadería y entregar leche a los chicos y por eso también le puse en merendero piecitos descalzos porque venían niños sin zapatillas a venderme cosas y bueno, de ahí empezamos a comprar de a poquito mercadería para repartir entre los vecinos, así que es lo que más necesitaba Bueno, era un tiempo que él también estaba sin trabajo y bueno, él iba a la UOCRA y le daban el bolsón y por el camino se encontraba, viste, que allá en la estación de servicio el que está acá frente del Carrefour, ahí había gente entonces iba y repartía y llegaba así a la casa sin la mercadería porque decía que se lo había dado a personas que estaban ahí con muchas necesidades y también acá en el barrio, bueno, cuando compramos también era la idea de ayudar a todos los vecinos que necesitaban yo trabajaba en la pesquera y bueno, como se me hacía mucho ir a la pesquera y venir a preparar, bueno, fuimos diciendo a las mamás que si me podían dar una mano, colaborar y se fueron sumando y de ahí, bueno, surgió primero la merienda, sabíamos entregar y después ya fue la idea de cocinar Era mucho la necesidad o también de los mismos que escuchábamos los chicos a veces te agradecían por la taza de té y te decían, bueno, gracias porque esto fue lo único que tomé durante todo el día no tengo para comer, o había mamás que son solas con sus niños también, que tenían que trabajar al día a día y a veces no les alcanzaban las cosas entonces entre todas las mamás hablamos y empezamos con la comida Yo, cuando nos vinimos a vivir aquí, casi siempre por ahí hay mamás que trabajan y dejan el nene en la casa y no le dejan por ahí la leche porque es la realidad, a veces no tiene para pagar la niñera y entonces cuando ella me dijo de la copa de leche porque a veces andaban pidiendo si no había pan y le digo, bueno, yo te ayudo si al final estoy en mi casa y por ahí yo también me llevo mi vaso de leche para mis hijos y así empezamos, empezamos primero con la leche empezamos a decir a los vecinos y ellos vinieron, empezaban a venir los nenes solos después venían las mamás a ayudarnos porque como ellos se sienten mal porque dicen, me da pena que tengan que venir mis hijos a buscar la leche y yo estoy en la casa mirando sin poder ayudar que al principio era para los niños como que ella decía, vamos a ayudar a los niños pero vienen los abuelos o viene el nene y dice puedo llevar la comida para mi abuelo porque ahora ya la gente se quedó sin trabajo a veces no les alcanza y bueno, bueno, te damos para tu abuelo y después viene, no sé, otra familia que no es del barrio porque está como delimitado porque como se han abierto más merenderos y a veces comedores nosotros decimos, bueno, somos de tal calle hasta tal calle pero si viene gente del Verón o de otro lado no le podemos decir no, no, no te podemos entregar es así, como yo le decía a ella hay veces que vienen solamente los del barrio y ahí ves que no, hay una cola que no sabemos qué hacer entregamos lo que podemos y hasta donde podemos ahora con el tema del faltante de carne fuimos y con la chica de Fontana la nutricionista nos dio una charla de cómo mezclar verduras con legumbre para poder sacar un poco la carne y empezar a entregar otra cosa o sea, para que los alcance más claro, y para que sea nutritivo también porque ese es el objetivo de todo, ¿no? sí, para que sea bueno para los chicos para la gente el horno y las cosas han sido donaciones por ahí cuando había un cambio en política venían las donaciones venían y nos preguntaban qué nos hacían falta y bueno, ella es referente o sea, la que nos decíamos bueno, chica, nos hace falta un horno unas cocinas porque antes teníamos las cocinas chiquitas donadas y no los servía para la olla grande entonces por ahí venía y los preguntaba entonces después llegaban se han ido llegando de a poco a las cosas y así 226 2 2 2 3 2